Así pues aprovechando, que se la pasen muy bonito con la familia, de ahí es el pilar más importante de la sociedad y en el cual estas fechas, de eso se trata de convivir, de que se la pasen bonito, de agradecer todo este año que ya cada uno desde su trinchera ha generado lo propio, el trabajo que le corresponde y pues un abrazo a todos y ya nos veremos el próximo año para continuar con el 2020 que viene con muchas, muchas sorpresas. Gracias a todos.